Mames, cabrón. Dale, dale, que tiene lanzallamas y yo voy a ir llegando. Vamos contra el killer, vamos contra el killer. Vamos, vamos. Estoy quedando en octavo lugar, tío, no mames. Rompanle todas nuestras bolitas. Uff, tuyo. El primero, ¿quién es el primero? Killer, 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 killer. ¿Killer es el primero? Ah, tú eres de jodido el hijo de puta, así se lo digo. Pero la tuyo cojo, yo. Eh 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 eh... No manito, cabrón. No, Butрашni... No. No no no, no no. No soy yo perro, no soy yo Ay no. Nadie me mande, que hace un hombre en el baile. No mam, lo que es que esmangar de mis hijos, perro. Dale, dale. 1, 2, 3 ¡Uuuu! ¡Puusti se que hecho tio! ¡Es un plusco! ¡Ay que segundo tio! ¡Ya pasa sin matar al killer! ¡Solamente la voy a ir nosotros contra el! ¡3 contra el! ¡Ey!